¡Ángel Martín! ¡Buenas! ¿Qué pasa? ¡Guau eso! ¡Ángel! Bueno, 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 sí, mamá, bueno, 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 por aquí huele al último día de alguien, ¿eh? Huele al último día. Mira, Ángel, no me lo recuerdes, creo que no estoy preparada para enfrentarme a la realidad. Bueno, no pasa nada. Mira, hoy es mi último día, ¿no? Pues quiero disfrutarlo, quiero un día tranquilito. Claro que sí, bien dicho, un día tranquilito es lo que vamos a tener. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, es que, ya lo sé, ya sé que llego tarde, pero es que me he perdido un poco llegando y eso. Bueno, ya estoy aquí, ¿hola? ¡Mamá! Sí, sí, igual, ¿qué haces aquí, Patricia? ¿Cómo que cago aquí? ¿Puedo ir a trabajar? ¿Es que eres tonto o qué? No, 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 es que llegas, llegas, llegas demasiado pronto. Bueno, en realidad llegas un poco pronto. Llegas muy pronto, sí. Pero, ¿por qué? ¿El programa empieza ahora antes o qué? No. Otro cambio absurdo de estos señores de la sexta, ¿no? No, 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 Patricia, no empiezas todo sin ese, se supone que tú empiezas el lunes, ¿por qué la habéis dejado pasar? Pues, pues, pues no nos hemos atrevido, porque, ¿por qué no la habéis dicho no? Pero. ¡Ya he muerto! ¡Me encanta el trabajo! ¡Uuuh! ¡He muerto! ¡Ey! ¡Ey, que empiezas a currar hoy! ¡Pero es hoy no el lunes! ¿Pero cómo que no el lunes? ¡Que no, que no, que no, pero por favor! ¡Es que no, que no el lunes hoy, man! ¡Hola! ¿Es aquí? Es una de septiembre, ¿no? Ah, muy bien. ¡Hasta ahora! ¡Clarita! ¡He vuelto! ¡Woo! ¡Qué guay, tía! ¡Qué guay, tía! Es una de septiembre, ¿no? ¡Me voy cambiando, ahora vengo que me a peines! ¡Woo! ¡Felicidades, Kuki! ¡Ahora te veo! ¡Mai! ¡Woo! ¡Día uno! ¡Woo! ¡Corre, dame un vestido! ¡Corre, qué vestido te pongo! ¡Es vestido para todos! ¡Woo! Ya, ¿cómo? Eh... Sí. ¡Woo! 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 Empiezas el lunes. Bueno, no pasa nada. Como ya estoy aquí, si eso me quedo y presento, ¿no? No, empiezas el lunes. Hostia. Bueno, empiezo el lunes, si me voy, ¿no? Te recuerdo que la cabecera a la que más tiempo sale soy yo. Mira, como te pongas chula, a lo mejor empiezas el martes, porque el lunes aún te están curando las heridas. ¡Uy, uy, 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 uy! Me parece que vamos a tener una tarde movidita. No, 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 no. Te han dicho que empiezas el lunes. Sí, sí, sí. ¡En lunes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, ya está, ya está, ya está! Siéntate, 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 siéntate. ¿Estás bien? ¡No! ¡Vale! ¡Calma! No estoy bien, no estoy bien. ¡Vale! Me despeino. No va a pasar nada. Anda, Teres, anda, belleza. Belleza. Que yo sé que tú, aunque estés enfadada, en el fondo de tu corazón, pues siempre eres pura y... Robert, vete, vete. Y buena y... Robert, vete, vete, vete. No seas pastel. Venga, vete, vete. ¿Más calmada ya? Sí, sí. Vale, intentemos acabar cuanto antes, ¿vale? Vale. Vale, pues vamos rápido, porque el tema estrella sigue siendo la chica de la que nadie sabe el nombre, pero que en lugar de investigar cómo se llama, la siguen llamando la China. Es un poco lo que están haciendo. La llaman la China por... ¡Dani, Dani, Dani! ¡No te voy a hacer nada! ¡Alita! ¡Llévatela! 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 En fin. Como vuelva la doy, ¿eh? Ahora vamos a quitaros algo. En fin. Santo Dios, estáis todos locos. Joder, menudo fin de semana. Final de semana me vais a dar. ¡Taraos! En fin. Oye, Ángel. ¿Qué? Dime la verdad. ¿Lo hago mal? No, lo haces mal. Lo has hecho de... No puedo decir tacos. Si lo has hecho... Lo has hecho de... Ya me entiendes. No puedo decirte algo. Vale, vale. Pero déjame contar mi mierda y que me vaya a casa. ¿Vale? Ahí, ahí. Fin. ¿Qué? ¿Tú me mentirías? ¿Por qué iba a mentirte si ni siquiera salimos juntos? ¿Qué sentido tiene? No, hombre, idiota. Me refiero a que si te pregunto algo me dirías la verdad. Sí. Claro, ya sabes que la sinceridad es mi punto fuerte. Vale. ¿Quién presenta mejor, Patricia o yo? Va, a ver. Déjate de tonterías. Es fácil. ¿Patricia o yo? Vale, tenéis estilos distintos. Ya está. Ya. Vale, ¿y qué estilo es el mejor? Vamos a ver. Si tuvieras que escoger entre que te cortaran este dedo... Tú, Pilar, tú eres la perfección hecha mujer. Verte presentar a ti es un espectáculo más hermoso que ver nadar a dos delfines a la luz de la luna y nadar junto a ellos. Menudo pastelazo de tío. Es así, Ángel. Claro, claro, claro. Jo, ¿en serio creéis que presento bien? Presenta mejor que bien. Eres la mejor. Podemos zanjar ya. Joder, ¿en serio? En serio. En serio. En serio. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa? No, nada, por aquí todo bien. Estamos con la mejor presentadora del mundo. Sí. ¿Qué tal va por ahí? ¿Cómo lo lleváis vosotros? ¿Cómo lo lleváis? Sí, sí, tranquilo. No te preocupes. Aquí está todo controlado. Está ya mucho más tranquila. ¿Y esto es mío también? Sí. ¿Y esto también es mío? ¿Y esto también? Porque también... Eso no es nuestro, pero da igual. Cógelo. Y todo esto lo he conseguido yo, ¿vale? Todo esto nos manda gracias a mí, ¿vale? Es tuyo, es tuyo. Eres la número uno y la paloma. También, también se lleva a ti. Venga, vámonos. ¿De quién era? Nadie, no era nadie. ¿De qué llamaban? No era nadie. Nadie. Yo estoy detrás, por si me necesitas, me llamas y yo salgo raudo a obedecerte. Gracias, Robert. Qué majo es, ¿eh? Sí, bájate, sí. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me estaba acercando, Ángel. Sí, 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 no, no, se me parece muy bien. Se me estaba acercando peligrosamente. Que sí, que sí. En fin. Bueno. Mira, es que sois todos los tíos iguales, ¿eh? No, las que sois iguales sois todas las tías que salís por la tele. Todos los tíos iguales. Las tías que salís por la tele presentando un programa tarde o temprano os acabéis volviendo tarás, pero tarás, por completo. Leticia Sabater, Patricia, tú, da igual, todas. Me gusta mirar. Y a mi vecino mirarme a mí. Me gusta contar. Aunque a partir de 10 me lío. Llegar más alto. Vuelve Patricia Conde, una presentadora de hoy, con la cabeza en las nubes. ¿Y esto lo ha montado Patricia, macho? Está peor que nunca. Joder, ya verás tu lunes cuando vuelva esta. Me da mucha miedo, tío. Oye, Gonzalo, 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 por el amor de Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? 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 Estas lunes como el tele. Suéltalo.